title rubius es el mejor estreamer del mundo no digáis nada no seáis rato topos no seáis rato topos no digáis nada rubius es el mejor estreamer del mundo y no hay duda es la absoluta ley del gaming y aparte es inteligente guapo y carismático no está viendo el chato ahora 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 no mando más